Y un juez dictó hoy sentencia contra dos expresidentes de Reficar dentro del caso por corrupción encontrado en esa compañía. La sentencia se dicta tres años después de haber iniciado el proceso. La imagen es de la audiencia virtual en la que fueron condenados dos expresidentes de la refinería de Cartagena por hechos de corrupción, Orlando Cabrales y Felipe Castilla, quienes fueron sentenciados a cinco años de prisión. Condenar a Orlando José Cabrales Martínez y a Felipe Castilla Canales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con la investigación, los expresidentes de la refinería favorecieron a la empresa extranjera Foster Wheeler con un contrato que superaba los 95 millones de dólares. El ente investigador evidenció que no existió un concurso público, una selección objetiva de proponentes, ni un proceso de evaluación o selección que garantizara la designación de una compañía con alto perfil y experiencia para la construcción del proyecto que requería un fuerte músculo financiero y gran capacidad técnica para desarrollar la obra en los tiempos establecidos. Orlando José Cabrales tendrá casa por cárcel por enfermedad, mientras que Felipe Castilla será recluido en un centro carcelario.